Hoy el Acuaparque de la Caña está estrenando una nueva atracción que espera conquistar a grandes y chicos. El Acuaparque de la Caña nos presenta su nuevo atractivo, un río de 300 metros de longitud, 3 metros de ancho y uno de profundidad. El Acuaparque de la Caña llega a un millón de personas al año, pero esto va a ser un atractivo importantísimo porque es el único río que hay en la ciudad de Cali. Y entonces esto nos dará un potencial grandísimo, sobre todo en esa época de diciembre, enero, donde se acercan muchísimos turistas, no solamente de Colombia, sino del exterior. Este río puede recorrerse entre 7 u 8 minutos y se espera que alrededor de 5 mil personas lo utilicen cada tarde. Fue pensado para que los niños, los estudiantes, los colegios vuelvan otra vez aquí al Acuaparque. En el recorrido de los 300 metros van a encontrar figuras de la prehistoria, la cual tiene una explicación de la era en que vivieron, cuándo se extinguieron. Con esta nueva atracción, este espacio de más de 30 años busca seguir conquistando a sus visitantes y continuar siendo el primer atractivo turístico del suroccidente colombiano. Hay que ir al Acuaparque. Por favor. Gracias. 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 Gracias.